Buenos días y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy en Colombia. En la mayor parte de la región Caribe, el miércoles inicia con un cielo marcadamente encapotado, por lo cual no se descartan lluvias en Sucre, Bolívar y Cesar. A pesar de los cúmulos de nubes que se ciernen sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, no se esperan aguaceros sobre las islas. Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño amanecen con chubascos moderados debido al cielo marcadamente cubierto. Aunque predominará el tiempo seco en la región andina, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad en Santander, Antioquia y el Eje Cafotero. Los llanos orientales inician la jornada con un cielo fuertemente encapotado, por lo cual no se descartan lluvias dispersas en Meta y Linchada. La nubosidad variada que se posa sobre la región amazónica contrastará con el predominio del tiempo seco que se experimentará en la mayor parte del territorio. El miércoles inicia sin precipitaciones a pesar de los sistemas nublados que cubrirán la ciudad. Salga de casa informado con el siguiente resumen de las alertas meteorológicas vigentes en Colombia. Alerta puntual por desbordamiento del río Terenbí, el cual afecta varios sectores del municipio de Barbacoas, en Nariño. También se alerta por probabilidad de crecientes súbitas del río Rosario en Tumaco, Nariño. Se emite alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de La Guajira, Cesar, Magdalena, Boyacá y Cundinamarca. En el Pacífico, los Andes, Meta, Caquetá y Putumayo se activa la alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.